¡Muchas, Julián! ¡Muchas, Julián! Que a uno lo agarran, le sacan toda la ropa, le pegan y apagan las barricas con uno mismo. Agarran de los pies y de las manos y apagan las barricas. Lo agarran así y a otro de los pies y lo tiran encima de la fogata. Lo dejan ahí y tienen que salir arrancando, todos quemados. ¡Muchas, Julián! 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 Yo sé cómo son de asesinos porque han habido muchas cosas en el pediórico que extremistas matan a gente y ellos mismos son y le echan la culpa a la gente. ¡Muchas, Julián! ¡Presúen tu cabeza! ¡Muchas! he suerve ¡Muchas, Julián! ¡Presúen tu cabeza! ¡Rete de batura! ¡Rete de batura! ¡Reto resistente! ¡De recóndito de especies! ¡Dio de carburón! ¡Implastado en secuelo! Desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón uberringo del mal social yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena en preñez con miles de mágicas palabras bíblicas de un nuevo oráculo que yo forjé desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón uberringo del mal social yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena en preñez con miles de mágicas palabras en ese gran número ¡Nada hermano! ¡Nengun policía culiao! ¡Va campo hermano! ¡Lo mejor! ¡Nada hermano! 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 ¡Nada hermano!